www.profesorignacio.com, el blog del profesor Ignacio, presenta ¿Cómo incluir un componente específico en la composición general del sistema? Esto es un procedimiento que rutinariamente se hace porque cuando uno tiene la composición cromatográfica de una sustancia y por ejemplo un gas natural como el que se muestra acá, tenemos metano un 79,03% y así cada uno, etano, propano, butano, cada uno tiene un porcentaje cuya suma hace 100% y adicionalmente se tiene un componente reportado de forma aislada pero dentro del mismo reporte como un 3% de CO2 Esto puede ser otra sustancia como sulfuro de hidrógeno, puede ser vapor de agua, etc. Ahora, ¿qué sucede? Que normalmente esta primera parte, desde el metano hasta el hexano, los hidrocarburos se puede hacer por cromatografía, es decir, se utiliza un cromatógrafo donde se tiene una muestra que se inyecta al sistema, un horno, por medio de una columna y un gas de arrastre que transporta la muestra y aquí se hace una separación física para luego pasar por un detector y luego por un procesador amplificador y se reporta como un cromatograma como esto que está acá Eso se puede visualizar de esta manera, los componentes por medio de picos y estos picos se interpretan y se determina cuál es el porcentaje que corresponde a cada uno de los elementos presentes Entonces, el resultado de esa cromatografía finalmente se resume en esto los componentes y los porcentajes Ahora, ¿qué sucede? Que en la cromatografía no se incluye el CO2 ¿Por qué? Porque se hace por otra técnica Ahora, cuando una sustancia es compleja el cromatograma, este que está acá, puede ser de esta forma como este que se presenta acá, muchos picos y tendríamos muchos más componentes Ahora, este componente que se presenta en el reporte cromatográfico de forma aislada lo podemos, normalmente se determina por colorimetría es decir, una bomba, un tubo colorimétrico que dependiendo de la sustancia es el tubo con una sustancia química dentro del tubo que va a reaccionar y que va a generar un porcentaje o unas unidades en miligramos por litro o ppm, etc. En este caso, porcentaje y estamos hablando del dióxido de carbono Ahora, ¿qué sucede? Que en este caso los tubos se le corta la parte del pico en ambos extremos, se coloca en esta bomba y el gas cuando ingresa reacciona con la sustancia química y genera un marcado que indica el porcentaje En este caso, el dióxido de carbono me está dando 3% Ahora, ese 3% yo no lo quiero de forma aislada en ese reporte cromatográfico lo quiero dentro de la composición y fíjense que el reporte cromatográfico me está dando 100% los que fueron determinados por la cromatografía pero me está dando un 3% por acá de CO2 ¿Cómo yo incluyo este elemento dentro de la cromatografía? De la siguiente manera ¿Qué debo hacer? Primeramente tomar el 3% y colocarlo como una sustancia más dentro de la lista de componentes CO2 colocó 3% y por supuesto la suma de todo esto me debe dar el 100% por lo tanto, si ya yo tengo 3% de CO2 quiere decir que el resto de los componentes me debe dar el 97% ¿Y cómo se logra esto? Si yo sé que esto me tiene que dar el 97% para que junto al 3% me reporte la totalidad de los elementos simplemente yo cada uno de estos porcentajes los voy a multiplicar por 0,97 que vendría siendo la fracción correspondiente a 97% de cada porcentaje de los que aparecen aquí lo multiplico por 0,97 y logro el objetivo así por ejemplo el 79,03% lo multiplico por 0,97 y eso me da 76,66% y esto lo hago tanto para el etano para el propano para el isobutano y todos estos componentes cuando yo hago esto resulta esto que está acá esta columna de valores que está acá cuya suma me da 97% y ese es todo el procedimiento que hay que hacer ¿Para qué? para que la cromatografía y la colorimetría que al inicio me otorgan pueda ser representado como una composición total incluyendo el componente dióxido de carbono que me da 100% suscríbase a mi canal dele click a la campanita muchas gracias por ver esta explicación y hasta un próximo video